400,000 lempiras en medicamentos de primera necesidad recibió el hospital Mario Catarino Rivas, esto por empresas comprometidas con el desarrollo del país. A la vez, autoridades señalan el aumento de enfermedades como la diabetes y el dengue ha agotado los medicamentos en menos del tiempo previsto. Pues sí, a través de su medio para agradecer esta donación que Fundeb está haciendo, con un costo estimado de arriba de 400,000 lempiras, con una variedad de medicamentos no específicos para una patología, pero entre los que traen, traen antibióticos, traen anticonvulsivantes y vienen medicamentos para pacientes diabéticos también, pero han priorizado ellos en esta ocasión acetaminofén, que es algo que se está consumiendo en grandes cantidades debido a la crisis de dengue que tenemos. ¿Serían medicamentos de más uso que tiene el hospital? Sí, ellos siempre solicitan el listado de medicamentos que nosotros tenemos y en relación a la cantidad de consumo que tenemos, ellos así diversifican los medicamentos que nos van a obsequiar, que van a donar, para poder dar respuesta a las necesidades que tenemos. Doctor, ¿actualmente se tiene carencia de algún medicamento dentro del hospital? Mire, esto es una situación que frecuentemente ocurre porque nosotros hacemos una programación trimestral de medicamentos en base a los pacientes que hemos tenido, es una programación histórica, esta programación debe durarnos tres meses, sin embargo con el aumento de pacientes y sobre todo ahorita con esta crisis de dengue que tenemos, los medicamentos se están agotando antes de cumplir el trimestre. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Notice 6.